Bueno, una experiencia en parte mía, la primera vez que asisto y presencio al Consejo Joven, así también una experiencia gratificante para mí, como para los jóvenes también. Es una propuesta de ordenanza que hace ya 12 años que estaba aprobada y estos últimos dos años por pandemia no se pudo llevar a cabo. Así que bueno, retomamos, tuvimos que hacerle unas modificaciones, o sea, no estructurarlo tanto por los tiempos de este año lectivo y además también por la situación de paro que hubo en el mes de agosto, tuvimos que ir acelerando y acondicionando todo lo que es la sesión y los preparativos de la sesión del Consejo Joven. Pero obviamente muy satisfecho porque la participación de los jóvenes, que es lo que siempre les decimos, que ellos aprovechen su edad, su voz, que por ahí años anteriores, nosotros que somos por ahí más de otras edades, no teníamos esos espacios como para darnos a escuchar y a entender. Así que ellos, todo lo que brindaron la información, lo que por ahí consideraron, lo que discutieron y debatieron en buenos términos, y las temáticas que tocaron son muy importantes para, obviamente, por su edad, para la población y para su futuro también. Claudio, los chicos presentan un proyecto, una vez que sale aprobado, ¿ya tiene fuerza de ley o lo necesitan tomar ustedes y abordar nuevamente en el legislativo? No, eso para que tenga fuerza de ley tiene que ser tomado por algunos de los bloques de concejales. ¿En este caso van a tomar algunos de esos proyectos presentados por los alumnos? Mirá, años anteriores siempre se fueron tomando, este año por ahí son muy nuevos, así que yo calculo que algunos de los bloques, algunos de los proyectos presentados por los chicos van a ser usados y presentados para que tengan fuerza de ley después. Hay muchos interesantes, ¿eh? Que he escuchado la devolución de ustedes diciendo no solamente ustedes aprenden, nosotros también aprendemos de ustedes. Exactamente, siempre de todos los otros consejos jóvenes que hubo, muchos de los concejales tomaron proyectos porque fueron idea de los chicos y por ahí no surgió de los adultos, ¿no es cierto? Hay una visión que por ahí los jóvenes tienen de la sociedad que por ahí no lo vemos nosotros que somos ya más grandes. Muy bien, bueno, a tomar esos proyectos ahora, dirimir entonces cuál es más potable. Todos son interesantes, pero digo, algunos tienen más relevancia que... Sí, sí, es así, como dijo Claudio, ellos tienen una mirada por ahí que a nosotros nos escapan algunas cosas en cuanto a su edad y siempre obviamente terminan asombrándonos o son normativas y temas que por ahí van a tener que tener alguna resolución, lo vamos a ver en el grupo. Por ejemplo, a la pregunta que hiciste antes, ya hay un par de chicos que están ansiosos que fueron los que presentaron su proyecto para ver, che, dice, y ya saldrá, lo podemos presentar, esto cómo sigue, cómo es el circuito. Pero sí, sí lo vamos a tratar entre todos los bloques, algunos los modificaremos, otros trataremos de ayornarlo un poquitito más o adaptarlo a la situación real de acá de San Carlos y seguramente lo vamos a estar presentando. Gracias. 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 Gracias.